¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es esa que está ahí? Guido, mirá bien. ¿Esta? Sí. Es tu mamá, pa. Ajá, bueno. ¿Te gusta esta con arcoiris? No lo veo. Mirálo bien. Ahora sí. ¿Tiene arcoiris? ¿Dónde está Guido? ¿Atrás de mamá? En UPA. En UPA. ¿Por qué soy un bebé? No, ahí estás con la bici. ¿Y una de trekking, buscate? ¿Trekking? Sí, una que estás de trekking con mamá. ¿Caminata? ¿Caminata? Claro. Ahí no estás caminando, mamá. Ahí estás navegando. ¿Caminata? Sí, una de trekking con mamá. No hay ninguna de trekking. Fíjate bien. Ahí estás yendo al jardín, papi. El jardín viejo. Sí. Ahí estás comiendo. No es una de trekking. Pescado. Esa. Y hay otra más. ¿Dónde? Busca bien. Esa. Ahí está. Buenísimo. Ahora buscamos una de payaso. De payaso. ¿Verdad? Acá. Ahí. Disfrazado. Y ahora... De panca gorda. Ahora hay que buscar una de fantasma. Que parece que mamá encontró un fantasma. Sí, yo la vi ahí. Abajo. Abajo, abajo. No, fíjate. Mira la cara de mamá. Parece que encontró un fantasma. Guido. ¿Aquí? Ay, qué cuícate. Un fantasma. Ay, toqué ella. Un fantasma. ¡Aaah! Socorro. Ah, fui yo, casi. Va, casi. Y vos tenés cara de asustado, de fantasma. No. ¿No? ¿Qué es esa carita? Mira, mira esa. ¿Esa? Sí. ¿Feliz? Ah, bueno, está bien. Un poco aburrido. ¿Un poco aburrido? Sí. Porque estoy en la oscuridad y me quería ir. Ah, mira, gusta entonces. Le ponemos eso ahí a mamá. ¿Dónde lo vamos a poner encima? A ver. ¿Dónde? Las fotos esas. ¿Dónde las podemos poner? Pa, ¿qué? ¿Sabes cuál quiero poner? Esa. Ah. Es. ¿Sabes dónde? ¿Dónde, pa? Ahí. Y ponemos todas ahí. ¿Qué te parece? Y mira, la que yo quiero... ¿Y sabes cuál quiero poner? ¿Cuál? Esa. ¿Qué vas a decir? Esa. Sí. La quiero poner. Ahí. Bueno. Y... ¿Y qué más? Quiero poner una de fantasma. ¿La de fantasma quieres poner? Acá. La quiero poner... ¿Dónde? Abajo. ¿Abajo? No, se va a avanzar con la pintura. Claro. Ahí. Bueno. Y esta... Sí. La quiero poner... ¿Dónde? Acá. Hola, Gidín. ¿Qué estás haciendo? La bandeja de fantasma. Ah. ¿Y de qué color la vas a pintar? Amarilla. ¿Naranja? No, amarilla. Bueno. ¿No? ¿No es poquito? Sí. Y del otro lado también. Ahí está. Ya está, ya está. ¿Y ahora pintás? No, no creo. Está bien. Eso. Para todo el lado. Para hasta la otra punta. Andás, va. Eso. Y ahora volvés. Y a la otra punta. Y ahora hasta la otra. No, lo estoy empujando. Bueno, yo te lo tengo. Y ahora mirá, fíjate, papi, que falta abajo, ¿ves? Tenés que hacer toda una línea por abajo. Eso. Así. Perfecto. Ida y vuelta. No, tenés que ir y volver. Y para otro lado. Esa. Allá. Uaah. 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 Y para otro lado. Uaah. Uaah. ¿La bandeja de mi mamá? La bandeja de mi mamá. ¿Para qué es la bandeja? Para desayunar en la cama. Para desayunar en la cama nos escondemos rápido. ¿Y quién le va a preparar el desayuno? ¿Vos? ¿Yo? Sí, vos, papi, tenés que preparar el desayuno. Pero vos también, papi. Bueno, yo te puedo ayudar, pero dale. Hay que ponerle las fotos cuando terminamos. Ah, buena idea. No, papi, no era una idea. Era tu idea. ¿Y después qué? ¿Vamos al súper y compramos jugo y eso para el desayuno? ¿Eh? Sí, y galletas. ¿Y si le hacemos nosotros galletas? No, mucho lío, ¿no? No, muchas galletas, no, es poquita. Bueno. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Café, leche de barro y también. Sí. Café dulce, café de mar, galletas con leche y dulce. Sí. ¿Le vas a hacer galletas de barco? Sí, galletas de barco, galletas de vela de manteca, de vela de dulce. Sí. Sí. Y listo. Y... ¿Y un jugo de naranja? Y un jugo de naranja con unos bichos que mami se los tiene que tomar rápido. Está muy bien. Y si encontrás flores chiquitas en el jardín, las cortás y se las pones con un vasito acá en la bandeja. Buena idea, pero uno de piso con agua. Dale. Para que crezca. Claro. Pero también debe estar en la tierra. Bueno. Porque si no, se muere. Es verdad. Tienes razón. Y las hadas las cierran las plantas. ¿Sí? Sí, con su marita mágica. Ah, bueno. Con una... Bueno, pinta porque se te va a secar la pintura. Eso ahí va. Es... Es... De otro lado. Las 10.56 lo están biónica sonando... Eso ahí va. Ahí va mejor. Ahí me gusta más. Exactamente. Hablando del país y del mundo entero, la tablet número uno del planeta puede ser tuya. Tú ya no, pega, porque ya tenés una y muy linda. Pero para vos que nos escuchás, no. Está bien, ¿eh? Y con mejor resolución. Tenés que ingresar a la 100.com.ar, buscar noticias de know-how en la sección concurso. Porque el iPad 2 puede ser tuyo. Las 10.56. Vamos a jugar a lo que da nombre a este programa. Ya. Cambio el clima. Hasta todo. ¿Qué artista dijo? Me retiré en un gran momento de mi carrera. Se ponen en juego 140 discos a elección, más una moto Lucky Lion. Señoras y señores. Yo estoy esperando que lo voy a alcanzar a todo esto. Que se retire de este gran mes. Nosotros más fin de semana. 10.57 minutos. 17 grados la temperatura. ¿Puede ser el clima? ¿Viste que son los dos? Sí, como muy bajos. Sí, no me da la cabeza, mi dos. ¿Con quién tengo el gusto? No. Sí, mirá. Las patas, papi. Pero me sostengo. Yo te lo sostengo. Se va acá. Para arriba, papi. Para arriba. Y para abajo. Mirá, así, papi. Tenés que estirar el bracito. Y haces así, mirá. Para arriba, para abajo. Mirá lo que hiciste. Bueno, dale. Una sonrisa, Guido. Esa que te asusta. No, me da pavor. Te sorriste a Tenebrosa. No, esa es fea. No es fea. Así, abriendo la boca. Muy bien, pa. El otro, ahí, que es la D de día. Día de mamá. Sí. Pero también la de mi nombre. Claro. Y también la I, la mía. Muy bien. Dos, sí, es la A. Esta la conozco. Es la A. Muy bien, pa. Re bien lo estás haciendo, eh. Ah, eso no dibujaba. Claro. Pensé que no iba a dibujar. Porque no sé dibujar esta. Estás escribiendo ahora, papi. ¿Escribiendo? Escribiendo. Esto es escribir. Se llama. Cuando haces letras. Hay una grande, hay una grande A y una pequeña, ¿lo ves? Muy bien, sí. Cuando estás haciendo letras, quiere decir que estás escribiendo. Muy bien, esa A, eh. Ahí. Ahí. Esta es la de mami. Sí, muy bien. Esta es de unas letras. Esta es de A. La A. Bueno, a ver qué dice. Vamos a leer. Feliz día. Feliz día. Y este lo sabes vos. Má. Tres. No. Má. Má. Sí, son igual. Mira, este es igual a este. Má. 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 Má, má. Muy bien. Má, má. Pero voy acá. Ese es una F. ¿Y este? E. Porque no escribimos un poco. Feliz día. Feliz día. Día. No, mamá. Feliz día, mamá dice, nada más. Bueno. Ahora puedo jugar. Sí, gris. Dale, una flor. El palito. Hacé la bola más grande. Acá. Eh. Así. Ahora los pétalos. Muy bien. Ah, esa flor está buenísima, papá. Listo. Más pétalos. Mira, acá puede ir otro. Ahí entra otro. La flor tiene todos pétalos. Acá entra otro, acá arriba. Eh. Nada, listo. Y en la cosa podés poner hojitas. Hojas? No, gracias. Así, mira, papi. Mirá, mirá. Así y así. Así y así. Dale. Ahí está. ¿Listo? Está bueno. ¿Listo? A ver, contale mamá. Mami, ¿qué te hiciste? Contale. Esta es una peli. Una flor. Mostrale, ¿cuál es la flor? Esta, esta. ¿Y eso otro qué es? El sol. Buenísimo. Chau mamá. Chau mamá. Leal.